A toda la chaviza compadre que está presente hoy Disfrutando de la música De la música de Fantasía del Amor Y de Trío Aurora Y de la que tenemos saludos Así es compadre, también especialmente por ahí para la festejada Y especialmente para Martina que hizo el favor de contactarnos Mil gracias de verdad por ahí todos los padrinos El tema de la manta También del song huasteco compadre Vamos a pegarla, que te parece Nos echamos un pedazo de la ausente Y ahí mismo le pagamos la manta compadre Para que la disfrute Dice más o menos así ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A ver agua poquito, vas a ir! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A ausente de mí estarás! 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 Que para ti es un amor, que para ti es un amor A usted que te quiero más Vamos a llegar a la cancha por dejarme tanto divertirnos Mujer que bella te ves Cuando vienes arreglada, cuando vienes arreglada Mujer que bella te ves Mujer que bella te ves Cuando vienes arreglada, cuando vienes arreglada Mujer que bella te ves Es con tu boca o capés y tu boca colorada Yo te quisiera tener en mi pecho recostada ¡Baila! ¡Arriba, potejame! ¡Baila! ¡Baila! Yo nada voy a impedirte Ni voy a ponerte en plazo a ti Ni voy a ponerte en plazo Yo nada voy a impedirte Ni voy a ponerte en plazo Ni voy a ponerte en plazo Recuerda bien que dijiste Nos unes más que contar con ti Más tardarás en irte Que regresar a mis brazos Más tardarás en irte Que regresar a mis brazos Más tardarás en irte Que regresar a mis brazos Más tardarás en irte Que regresar a mis brazos Más tardarás en irte Que regresar a mis brazos Más tardarás en irte